Bueno, la verdad que no me dejaron descansar. Con la tormenta empezó a picar otra vez. Fui con una caña, estoy sacando, me pica la otra caña. Y tuve que dejar la caña hoy y sacar otra caña. Así que, se ve que con la tormenta se activaron. Tienen una energía bárbara. Me dice sopa. Pero bueno, vine a pescar. Vamos por la grande, vamos por la grande. Bueno, como lo vengo diciendo, llueve, que es impresionante. No sé cómo voy a hacer para ir a... No veo las cañas. Es impresionante, espero que no pique bajo esta lluvia, porque... Es impresionante lo que está lloviendo. Un aguacero bárbaro. Ya es la madrugada del sábado. La jornada... El peca estuvo lindo, pero ahora está lloviendo muchísimo. Más que hoy, hoy igual. Pero aparentemente comió igual la carne. Está lloviendo, me parece que tengo un pico acá, porque me aflojó todo. Ahí está, 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 está. Uy, cómo tira. Otra carpita linda. Otra carpita linda. Sí, está, está, está. Bien. Está lloviendo bastante. Esta parece que es linda también. Son las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana. ¿Cómo doblan? No, 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 sí. ¿Cuál es el grande de esta? Ah. Está activa la carpa. Se ve que con la tormenta, se debe asegurar la comida por si viene tormenta fuerte. Entonces por ahí se, por dos, tres días no puede. Uy, está, linda carpa. Esta estaba con maíz, la primer caña. Linda carpa. Oh, me estoy mojando todo. Así que esta es la tercera ya. Uh. La cojudeo, eh. Ahí está, a ver. No, no se cansa. No se cansa, no se cansa. Vamos. Asoma la carita. Asoma la carita hermosa. Ahí está. Ahí está. A ver otra vez. Ah, tienen una energía. Esta salió con maíz. Una energía. Tremenda. Parece que estamos en pleno verano. Mira, mira, mira. Oh. Bien, 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 bien. Y está lloviendo, me estoy haciendo sopa. Se me moja el teléfono. Bueno. Linda carpita. Linda carpita. Bueno, bueno. Ya está, ¿te cansaste? Ya está. No, todavía no se cansó parece. La verdad, no esperaba tener una jornada de pesca tan linda. O sea que una a las 11, se me fue otra al mismo horario. Otra a las 4 de la mañana. Esta a las 5. La verdad. Una jornada de pesca bárbara. Mira cómo pelea, cómo cabecea. ¿Te cansaste, mami? ¿Te cansaste? Ya está. Te voy a poner el medio mundo. Un día me voy a enredar y me voy a caer al agua con todo esto. ¿Te cansaste, mami? Adentro. Adentro, si te cansaste. Linda, eh, también, eh. Debe estar en los 5 también. Linda, linda carpa. Están saliendo todas parejitas. Todas parejitas están saliendo. Esto después, a ver. Todas parejitas. Esta salió con maíz. Enganchadita al labio. No, quédate quieta, quédate quieta ahí. Que me enredas todo. Ay, Dios. Ahí salió. Con maíz. Salió con maíz. A ver, te voy a pasar este por ahí. A ver, acá. Upa, casi se cae al agua. Te voy a alargar, pero aguantá, papá. Miren. A ver. Acá hay otra. Ella debe andar en los 5 también, eh. Todas parejitas son. Miren. Todas parejitas. Panzona están. Están muy activas. Miren. Qué linda carpita. Debe andar por ahí los 5 kilos, vamos a ver. Así que bueno. La vamos a devolver, como siempre. Quédate tranquila ahí, que te voy a devolver, mamita. Así que hermosa, muy linda. Muy linda. Bueno, vamos a ir al agua. Es la tercera de la jornada que devolvemos. Anda a buscar al abuelo. No la vamos a pesar de andar los 5 kilos. A ojo nomás, si no hay mucho lío de andar pesando. Vamos a devolverla. Anda a buscar al abuelo ahora. Anda a buscar al abuelo, mami. Esta salió con maíz. Las dos primeras con masa. Y esta con maíz. Vamos, a ver. Ahí se está recuperando. Se cansó. Ahí dio mucha pelea. Ahí se está yendo. Se está yendo, se está yendo. Y se fue a las 1. Se fue a las 2. Y se fue a las 3. Vendido. Bueno. Me cansé. Era la tercera carpita. Me iba a acostar a dormir un ratito. Bueno. Vine a pescar. Vamos por más. 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 Vamos por más.